Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn La tasa de cambio oficial hoy en Honduras según el Banco Central fue de 20.8604 pero en la banca comercial el Empira ya alcanzó a cotizarse a 21 por dólar Si un comprador común quiere comprar dólares va al Banco Comercial y el Banco Comercial se lo va a vender a 21.0064 es decir, ya está aproximando a 21.01 que ese es el tipo de cambio al que los bancos venden el dólar y que es consecuencia de la comisión cambiaria que es 0.07% que equivale aproximadamente entre 12 y 14 centavos del Empira de utilidad, de beneficio, de ganancia para el intermediario por cada dólar que venden El Empira se ha depreciado 1.96 desde el 26 de julio de 2011 cuando entró en vigencia la banda cambiaria Ha sido un ritmo suave, dice este banquero Más o menos han dado, el año pasado fue menor, pero han dado un máximo de 5% cada año y lo cual a mí me parece absolutamente razonable Mantener ese ritmo de devaluación depende de ciertas variables económicas según las autoridades monetarias Para nosotros 21 no tiene ningún significado especial lo mismo puede ser 20.99 que 21.01 Lo importante es que nosotros monitoreemos las variables que determinan el tipo de cambio y en ese sentido es lo que venimos haciendo de forma regular ¿Cuáles son las variables? Las variables es el diferencial de inflación entre Honduras y los principales socios comerciales es uno de los componentes más importantes El otro es el índice del tipo de cambio real que determina cómo está el tipo de cambio de Honduras en función a los principales socios económicos y el tercero es la acumulación de reservas internacionales Este ritmo de depreciación da confianza sobre todo al sector empresarial Claro que ha sido un instrumento muy importante Las empresas hacen sus proyecciones anuales del 5% Los inversionistas también lo miran muy importante porque ya hay una política y hay una regla clara de la moneda se devalora 5% anualmente Pero lo que es ventaja para las empresas es perjuicio para la población en general La relación de cambio de la moneda favorece y estimula a los exportadores y a los inversionistas y desde el punto de vista externo eso lo consideran favorable pero no toman en cuenta la gran masa de la población que sufre los efectos de la devaluación y de la inflación Pero hay analistas que estiman que el Empira debería devaluarse más rápido porque está sobrevaluado en un 25% Edi Quintero hoy mismo